Bueno, y este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión trimestral de la Intendencia de Aduanas, en la cual participaron el Intendente de Aduanas, Werner Ovalle, los jefes del departamento, jefes de división y administradores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. El objetivo fue evaluar las acciones y resultados del primer cuatrimestre del año.